¡Eh Lupita! Eres una abusadora hija Tú No, tú 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 Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o eres tú el abusador Hoy me conocen por tu boca mexicana Hoy me conocen por tu boca mexicana Me dicen la abusadora Por las cuatro esquinas me dicen la abusadora Por las cuatro esquinas Cierto Ahora vienes a buscar mi abrigo ¡Exacto! Ahora vienes a buscar mi abrigo Abunda balcón Yo no quiero nada contigo ¡Apunta pantajito! Ya no quiero nada contigo ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? Ahora dices que quiero volver contigo ¡No, pero no! Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora, yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora, yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy Tú me dejaste, ya no me querías Ahora algo te dejé Me abandonaste, yo no me querías Y yo sufriendo de noche y de día Mira Y yo engordando de noche y de día Venita Yo te dejé Ya no te quería Yo te dejé Ya no te quería Porque no me dabas Ni pa' la comida Porque no me dabas Ni pa' la comida Gracias a Dios Que me libre de ti Como una sirvienta Tú me tenías a mí Ahí en los saquitos Todo el día Metida en la cocina Y nunca me sacabas ni a la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy ¡Ay, fiesta! ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Lupita Rodríguez Eres la abusadora ¡Ay, fiesta!